vamos a arreglar las cosas. Eres mi mujer. No me puedes seguir ignorando de esa manera. Perdón, interrumpo. Como la puerta estaba abierta, no te preocupes, Irene, pásale. De hecho, mi esposo ya se iba. Hablamos más tarde en la casa, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Hasta luego. ¿Qué se te ofrece? Vengo a decirte que mañana dejaré la clínica. ¿De verdad? ¿Por qué? Vengo a decirte que mañana